Activación nuevamente el protocolo de coronavirus por un chiquito de dos años que vino de Chile con mi compañero y amigo Francisco Capelli yendo al Perichón Así que cuídense, cuidémonos y cuidarnos a nosotros quedándote en tu casa, por favor Esto se maneja entre todos, esto se soluciona entre todos, haciendo las cosas que corresponden Así que quédate en tu casa, nosotros ponemos nuestra salud en riesgo y la de nuestras familias Así que quédate en tu casa para ayudar, esa es la mejor ayuda que nos puede dar a todos ¡Hola, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¿Vas a ser de mi casa? ¡Con tu casa, Dios Padre! ¡Y a ti, mi abuelo! ¡Adiós, don José! 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 De la gana, pero quédate en tu casa y no salgas, por favor Y no aproveches que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros al perro No, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días O ir a comprar varias pedes al día No, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas Así que, por favor, quédate en tu casa ¿Tú qué puedes? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!